¿Qué tal exploradores? Bienvenidos a un nuevo volumen del mundo de Flexurbex. Estáis en el canal, en vuestro canal preferido de exploración urbana y en esta ocasión para conmemorar el número 40, para celebrar el número 40 del mundo de Flexurbex, que es el número 40, el número redondo así bien hermosote, pues tengo que presentaros un abandono, un lugar abandonado que sea un equivalente bastante hermosote también. Bien, así que en esta ocasión, acompañado por los colegas Fran y Laura Xurbex-Dais, visitamos una casa que está bastante intacta, o bueno, una casa que está intacta. Una casa, como dirían algunos, en los titulares, ¿no? En primicia o en exclusiva, pero bueno, yo no soy de esas personas que ponen tanta parafernalia en los títulos. Ya sabéis cómo soy, yo soy más de la vieja escuela y me gusta decir las cosas tal y como son. Tampoco necesito grabar un short de estos, haciendo como que voy a visitar un abandono y se me cae un, veo una mesa y se cae un paso solo, ¿no? O el típico truquillo que le ponen un imán debajo y tienen el vaso ahí. Vamos, que vas a un abandono y destrozas cosas para ver que hay espíritus y cosas de esas, ¿no? Como decía, el fantasma de a la vez nos echa de casa y esas tonterías. No, 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 yo aquí una exploración urbana pura y dura, como tanto os gusta. Pero bueno, sin más rollo, os voy a mostrar aquí la casa del guardián de la vid, que como es un nombre así, ya habéis visto, que es un nombre rimombante al estilo de la casa del guardián del bosque o del guardián del mar, y cuanto pongo estos títulos es que el abandono va a merecer la pena. Así que nada, espero que os guste este lugar abandonado que visité junto a mis compis. Y nada, sin más dilación, adelante vídeo. Bueno, chicos, ya estamos dentro del abandono y como veis, este lugar es una pasada. Y en el vídeo se va a disfrutar mejor que en las fotos, creo yo. ¿Habéis visto qué literas, tío? Qué literas más preciosas, tío. Se nota que era la habitación de los niños, o era. Es una pasada. Es una pasada. Esta casa, la verdad es que es increíble. Aquí tienes un cofre. Luego aquí tenemos una especie de mueble con sus plantas artificiales y un cuadro que está tapado. Luego aquí ya tenemos lo que es más habitación, otra habitación, con sus dos camas antiguas. Y aquí tenemos una cama con una radio antiguo. Pero es que esta radio es antigua. Mirad qué vieja es esta radio. Esta casa... Y aquí es donde están los chicos. Y esta habitación que es preciosa, que bueno, que no la hemos tocado. Pero mirad qué pedazo de habitación. Fran se está quejando del teléfono. Yo estoy perdiendo los cajones. Ya. Bueno. Mira la coste. A ver. Ojo. Vamos a verla. Ropa pija. Vestían con ropa pija, sí. Mirad qué habitación más bonita. Es preciosa. Mirad qué camas. Tiene tres camas. No una ni dos. No, tiene... No una, no. Tiene tres. Tiene cama, ¿qué? Tiene cosas que me recuerdan a la película, al cuento de los tres ositos. Sí, sí. Vamos por aquí. Vamos a seguir mirando. Sí, pues parece la casa de los tres ositos, sí. Muchas habitaciones y camas. Pero vamos a seguir mirando. Aquí tenemos como una especie de estudio. Aquí tenemos armario que está lleno... El armario está lleno de ropa. Ropa de todas las clases. Ropa, mantas... Vamos. Y esto, pues es una habitación. Aquí tenemos lo que era un antiguo estudio, por lo que vemos. Un antiguo estudio con su regla, que se quedó como abandonado. Pero vamos, que esto era el estudio. Aquí tenemos una cama, que parece que también supuestamente dormían. Pero bueno, es una cama que está en una buhardilla, como veis. Es la parte más arriba de esta casa, ¿no? Y luego, pues vamos por aquí, que es donde están las habitaciones. Vale, este de aquí lo hemos visto. Esta es la zona del comedor. Vale, aquí arriba hay una buhardilla, que no hay nada. Y luego me parece que me he dejado algo. Vamos a mirar. Me habéis visto qué mueble más bonito. Esto es precioso. Es súper precioso esto. Es un lugar más... Es que son de esos abandonos que no se te quitan de la retina. Mirad que he visitado sitios abandonados, ¿eh? Pero como esto es así, vamos para la planta de abajo y a ver qué más nos depara. Porque la verdad es que este sitio es flipante, tío. Vamos a ver por última vez esta habitación. Madre mía. Madre mía. Precioso. Es que es precioso. Como os decía, mira que he visitado sitios abandonados guapos, pero hacía ya mucho tiempo, o mejor dicho, muchos años, que no visito una casa intacta. O sea, me refiero a una casa con todo. Y se nota que hace años que no vienen por aquí. Ya es que la planta de abajo ya solo tenéis que ver la cocina. Es que mirad qué cocina. Está completamente completa, ¿no? Está la habitación completa. ¿Esto qué es? Vale. Esto va a parar a la buhardilla. ¿Qué es para tirar la basura? Tenía hasta la ventanita para tirar la basura. La parte de abajo, una radio. Mirad la chimenea central, qué bonita que es. Con su leña y todo. Tiene su leña preparada. Su cocina de gas. Qué guapo, tío. Es precioso. Aquí arriba tiene más relojes. Por lo menos que sepan de que son fanáticos de los relojes. Mandamentos del vino. Muy bonito, tío. Mirad que tiene todos sus utensilios de cocina ahí. Tiene todos sus utensilios de cocina en su sitio. Oli, sucra, farina, arroz, pasta. Una ventana. El fregadero antiguo de cerámica. Los vasitos. Qué bonito. Tengo aquí la linterna que nos deslumbra un poco. Una pasada. Una pasada. Y aquí tenemos el comedor principal. Cuidado con los cuadros. Ah, vale. No vamos a enfocar mucho en los cuadros, por si acaso. Pero hay unos cuadros muy bonitos ahí. Pero qué guapo. Esto, si no me equivoco, es un termómetro. No es un termómetro. Bueno, parece que no funciona. O sí. Calla, calla. Eh, pues parece que... Sí, sí que funciona. Sí que funciona el termómetro. Sí, estoy segurísimo. Bueno, estamos a 20 grados, según dice el termómetro este. Guau, qué reloj, tío. ¿Este reloj es antiguo? Bueno, si este reloj no es antiguo, es muy bonito. Un reloj de estos de pared. Pero es que no es solo uno. Un termómetro antiguo, un reloj de pared. Y aquí tenemos hasta más espejos. Un arcón, tío. Mirad esto. Un arcón con la ropa antigua, el sombrero. Qué bonito, tío. Y ahí es donde están los chicos. Es el comedor. Qué guapo, eh. Guau. La isla de las tormentas, tío. Uy, espero que Facebook... El YouTube no me censure la Cruz Gamada, que son muy cabrones. Como son tan políticamente correctos. Guau, ¿eso qué es? Tiene más frascos antiguos, libros... Qué mueble más viejo. Es una pasada. Guau, un tocadiscos, ¿no? Tiene un equipo de música con sus discos y todo. ¿Eh? Un tocadiscos con sus discos. Claro, bueno. Un tocadiscos con sus discos de viril. Uy, mi herda. ¿No se ha roto? No. No, no se ha roto. Bueno, demos una pausa al vídeo, que ya le hago quitarle la... No ha pasado nada, chicos. Eso se habrá grabado, pero luego lo borraré. Bueno, pues eso. Tiene un tocadiscos muy chulo. Y bueno, si lo abrimos, ¿qué? Bueno, mejor no abrílo, que a ver si me lo voy a cargar. Y no es plan de cargarse las cosas. Y ya está. Vamos a ver qué más hay por aquí. La cocina ya la habéis visto. Ahí hay un mueble muy antiguo, con también sillas y cosas, ¿no? Mira, y hay copas. Y copas, un montón de copas. Qué chulas, tío. Qué guapo, tío. Seguro que está lleno de cosas. De cositas, tío. Bueno, medicamentos. Se nota que vivían personas también mayores aquí, ¿no? Para medicamentos chulos, los que hay abajo. Sí, los que hay en el botiquín, que luego los veremos. Luego os enseñaré el botiquín, que vais a flipar, chavales. Mira, aquí tenéis otra parte del salón comedor. Qué guapo, tío. Es increíble, ¿eh? Y esta es la cama principal, bueno, de lo que sería del dueño de la casa. Vaya lamparitas. Y en el lavabo hay una sorpresa que vais a flipar vosotros, a lo cual te vaya para allá. Un radiocasete Contek. Una linterna, pues si se quedaban sin luz. Una radiocontek. Un armario con ropa antigua. Un asiento de Skype. Mira, por ahí está la Lauryx. Qué bonito este reloj de pared, tío. ¿Eh? Es un mini reloj. Precioso. Y aquí hay otro reloj. Uy, va. Qué bonito, tío. Te has enamorado, ¿no? Sí, tío. Mira qué asientos, tío. Los asientos son originales de la época. Mira, esto debe de ser de... Hostia, vaya jarrón, tío. Este jarrón es viejecito también, ¿eh? Ahí falta un cuadro. Y aquí hay otra cama. Mira qué cama. Chicos, tío. Tipo de leopardo. Lo que es la funda. La manta. Pero es muy bonito, tío. Es una pasada. Es una pasada. Pasada, ¿no? Lo siguiente. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vámonos de este salón. O el descansillo. Como lo queráis llamar. Aquí tiene jarroncitos. Y mira, da una buena colección de llaves. Y el lavabo. A ver, vamos al lavabo. Que es donde está lo flipante. Que vais a ver una cosa del lavabo. El lavabo no es antiguo. Bueno, antiguo entre comillas. Pero el botiquil este que hay aquí. ¿Y esto qué es? Y esto tiene pinta... No lo sé. Para frotar sea paz. No lo sé. Algo raro sería, seguro. Aquí hay más medicamentos. Más modernos, eso sí. Ay, mira qué gracia. Qué pequeñito. No sé de una colonia, ¿no? No lo sé. Podría ser, ¿eh? Bueno, el mueble del lavabo es antiguo también. Las cosas como... ¡Hostia! Mira, eso es como colonia, ¿no? Es como a de afeitar, ¿eh? Antigua. Esas viejecitas. A ver, a ver. Ahora. Y bueno, de hecho, aquí... De aquí hay una manguería de afeitar de las antiguas. Estoy flipando. Con su... Con su de esto de... Pero el botiquín este. A ver, vamos a enfocar el botiquín este. Vais a flipar. Mirad el botiquín que hay en esta casa. Es que es increíble. Mirad los frascos que tiene. Son de la época. De los años 60 o por ahí. Pero está guapísimo. Es como si los hubieran dejado aquí. Farmacia, laboratorios, casanovas, casanovas, naranjil. El naranjil ese era del doctor Trigo, si no me equivoco. Eso sí, la ducha muy cutre, ¿eh? Ya, la ducha. Vaselina esterilizada. Y ahí hay aspirinas. Gastrogelosa simple. Termómetro antiguo. Supongo que esto es un termómetro y no lo voy a tocar. Pero qué bonito. Callicida, tío. Para los callos. Lápiz termosal, que es de los labios, si no me equivoco. Y el alimento es loa. Los típicos medicamentos de la época. Y ahora, porque aquí abajo, no sé si podré abrir. A ver, ¿te habrá? ¿Puedes? Voy a ver. Parece que habrá. La cosa es que tú me ayudes con una mano. Vale, a ver. Que no puedo con la tope. Y aquí tenemos más cositas. Acetona. Y más acetona roche. Y acetona Y. Y aquí es el aspo. Y eso es muy bonita esta caja, ¿eh? Es de Franz Weiner Solinger. Fábrica de navajas. Ah, debe ser una navaja de afeitar. Muy bonito. ¿De qué estabas pensando? Una navaja de... Ah, pues sí. Sí, sí. Una navaja de afeitar. Y original. Qué guapa. Mirad. Una pasada de sitio. El papel de baño. ¿Esto qué es? Como una mini lavadora. Bueno, vete a saber. Pone calor. No lo sé. Vamos por aquí. La ducha. Sí, la ducha es cutre, sí. Para todo lo bonito. Una ducha original, ¿no? Se parece que... Vete a saber cómo se duchaba. Una cisterna. Pero ya está. Y aquí, pues, tenemos... Pues una habitación con los sofáles. Que ya hemos visto antes. Y creo que ya poca cosa más os puedo enseñar. Aquí está la cama de antes que os he enseñado. Y ya está. Y vamos a ver... Vamos a ver algo más en esta increíble casa. Que es increíble. Y cómo no con la compañía de Fran y... Fran Globetrotter y Laurix Ulvex Days. Que recomiendo que visitéis el canal de Ulvex Days. Que también tiene vídeos muy chulos. En Laurix. Te hago publicidad. Qué guapo el botella. Pues dije nada, tío. Y ya está. Y ya con esto me parece que despediremos el vídeo. Con la foto del botiquín todo chulo. Es increíble. Sí. ¡Hala! Si luego queréis ver más fotos. Visitad mi blog de este lugar. Que también tengo más fotografías de este sitio. ¿Qué? ¿Os ha gustado, eh? La casa del Guardian de la Vita. Está guapa, eh. Habéis visto los detalles que tiene, eh. Las camas. Esas camitas tan chulas. Las literas. El botiquín ese tan guapo. Está un sitio bastante guapo. Y para cualquier persona que va despabila. Que diga que el sitio no está abandonado. Ya habéis visto que está todo lleno de mierda. De ratas. Si hay polvo, que no veas. Además, el último calendario es del año 2018. Así que ese sitio ya lleva tiempo sin pasar nadie. ¿Que todos los abandos tienen dueño? Pues sí, eso ya lo sabemos. Pero bueno. La exploración urbana ya sabéis que siempre suele rozar la legalidad. Y a quien no le guste, pues que no la haga. Y a quien le guste, pues que la haga, ¿no? Que haga exploración urbana. Si pueden pasar cosas, consecuencias. Pues sí, como todas las cosas. Como todas las cosas que hacemos en el día a día. Bueno, esto es un hobby entretenido. Y bueno. Y como no, pues siempre me gusta mostraros el bonito material, ¿no? Que grabo y que fotografío a todos vosotros. Porque sé que también os gusta. Si no, tampoco estaríais viendo este vídeo, claro. Así que nada. Si os ha gustado, ya habéis visto que está el sitio guapo. Ya habéis visto los detalles que tiene y toda la movida. Pues ya sabéis, suscribiros a mi canal. Que tengo aquí vídeos muy guapos. Y como no, también visitad mi blog de Fletch Corp. Que también publicaré las fotos de este lugar. Todo el álbum fotográfico de este sitio. Así como también lo pongo en los grupos de Facebook. Que también están al inicio del vídeo y toda la movida. Y bueno, si sois un poco más vagos. Pues en Instagram también tengo mi canal como el nombre de Fletchulbex. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, pues eso. Dadle a like. Ahí todo guapo que yo lo vea. Y si queréis estar informados de todas las novedades. Pues darle ahí a la campanita. Si ya estáis suscritos o queréis suscribiros. Así que nada. Por ahora me despido de todos vosotros. Aquí voy a poner el típico saludo a todos mis suscriptores. Y comentaristas más molones de este mes. De estas últimas semanas. Que sois ahí todos muy guapos. Y que siempre sé que veis mis vídeos y tal. Y nada. Y como no, mi saludo especial. Como no, a mis compañeros. De exploración. A Fran y Laurix. Fran Globetrotter. Que como no pude hacer la despedida. Bueno, la intro y la despedida. Pues del vídeo. Pues lo hago aquí todo solo. Pero bueno. Un saludo muy especial a mis dos compis. También a la compañera Evans. Y como no. A todos mis amigos. A todos los familiares que ven mis vídeos. Y como no. A todos vosotros. Que hacéis posible que. Que bueno. Que siga explorando. Así que nada. Me despido de todos vosotros. Hasta más ver. Bueno. Hasta el próximo vídeo de Exploración Urbana. Cineo World. Hasta la próxima amigos. Chao. Riau. Chau. 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 ¡Gracias!